El sueño de una América libre tenía una misión, completar el plan continental o el plan libertador ideado por el general San Martín. Y que va a ser el que va a dar lugar al inicio, al bautismo de fuego de la guerra gaucha. Porque los gauchos odian a los españoles. El gaucho quiere ser libre. Y hacer guerra de recursos, o sea, evitar que se puedan abastecer. En el puesto de Marqués, que es una de las batallas que se va a producir en esa época, se produce un roce muy fuerte entre Rondó y Güemes. Y Rondó en ese momento no solamente era el jefe del ejército del norte, sino que él era el director supremo. Y Güemes se lo elige y es el primer gobernador autónomo de Salta. Porque antes los gobiernos lo decidían los porteños. Y es el primer gobernador autónomo de Salta. 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 bueno, adelante no hay retratos de Güemes a diferencia de Belgrano que lo hay de San Martín que lo hay por razones donde ellos vivían que había artistas, sobre todo extranjeros que venían Güemes no se conservó un retrato así que esta es la primera imagen de Güemes que fue reconstruida se reconstruyó sobre la base de un señor que gente que lo conocía, uno lo dijo de Güemes se le parece, de ahí viene la imagen de Güemes el retrato que oficialmente muchos años después la provincia, el gobierno de la provincia optó como oficial, es el de Eduardo Schiafino que está en el Museo de Bellas Artes de Salta actualmente pero Güemes con vestido de gaucho luego de la contundente victoria de puesto de Marqués Güemes es declarado traidor y desertor por parte de Rondó y vuelve a Salta donde en mayo de 1815 es elegido gobernador con 30 años se convertía en el primer gobernador elegido por el pueblo cuando Güemes es elegido en mayo de 1815 gobernador es la primera vez que el cabildo de Salta con representante de Salta vota ¿no es cierto? una elección y elige un gobernador nativo de Salta hubo otros gobernadores nativos de Salta pero lo elegía las autoridades centrales de Buenos Aires Güemes tenía en su mano el poder militar el poder político de alguna manera también legislativo y también una influencia en la justicia a través de la aplicación del fuero militar de los gauchos se hace del poder político con el objeto de poder sostener la guerra de independencia digo la guerra de independencia se va a sostener con los tesoros salteños y jujeños y el hecho de él tener el poder político es lo que le va a permitir de alguna manera controlar las decisiones que le permitan sostener la guerra de independencia debía demandar y mando que todos los gauchos alistados en los respectivos escuadrones y la tropa no solo gozan y eternamente han de gozar del fuero militar sino de cuantos privilegios estén en las facilidades del gobierno supremo quien se interesa en tan justa agradecida recompensa durante el tiempo que permanecieron digamos con las armas en la mano no se les podía cobrar el arriendo por motivo muy simple que ellos no podían pagar levantar cosechas o trabajar el campo cuando estaban al servicio digamos de las armas de la patria ¿por qué instaura el fuero gaucho? porque dijo si este hombre monta su caballo que es de él el caballo empezando que nadie se lo da si arma su propia arma si está dispuesto a entregar la vida y abandona a su familia es obligación del Estado de elaborar respuestas políticas en defensa de la subsistencia de su núcleo familiar defiende el gaucho ese se llama el fuero gaucho era una de las tantas formas de retribución ¿no es cierto? no monetaria pero indirectamente sí de los servicios de estos patriotas campesinos que abandonaban su familia abandonaban el arado abandonaban las cosechas cuando la amenaza de la fuerza española digamos se cernía sobre Salta y sobre Jujuy ahí van a aparecer primero los gérmenes de sus enemigos y también van a aparecer aquellas medidas que generen esos enemigos ¿no? y entendiendo que Güemes tomaba las medidas que tomaba en un contexto súper adverso en un contexto súper difícil políticamente económicamente ¿no? porque Salta de ser esa ciudad próspera de casa de dos pisos del comercio fluido con el alto Perú había visto interrumpido el comercio sitiado un montón de veces la ciudad la ciudad fue invadida un montón de veces por los realistas era una provincia en guerra que sostenía la guerra de la independencia de todo un continente y Güemes era gobernador en ese contexto no era un gobernador sentado en la casa de gobierno era un gobernador en el campo de batalla en este panorama tan adverso de guerra y enemigos internos por un instante la vida parece sonreírle a Martín Miguel de Güemes en julio de 1815 contrae matrimonio con el gran amor de su vida María del Carmen Puch mi Carmen adorada sin embargo que tú debías ya haberme escrito yo soy siempre el primero convéncete de que mi cariño es sin disputa más consecuente que el tuyo ahora mismo me marcho cuídame mucho a mi idolatrado ñañito y tú cuídateme mucho tu invariable Martín mientras tanto Rondó avanza hacia el norte en la tercera campaña al Alto Perú a fines de 1815 las fuerzas realistas al mando de Joaquín de la Pesuela aplastan a Rondó en Sipe Sipe las provincias unidas del río de la plata perdían así para siempre las provincias del Alto Perú luego de esta brutal derrota Rondó pone nuevamente sus ojos en Güemes lo declara reo del Estado e irá él mismo a apresarlo el punto más alto de la política de Güemes fue cuando se enfrenta con Rondó director supremo de Buenos Aires de jefe del ejército patriota él como gobernador que lo había declarado traidor porque después de vencer en puesto grande el marqués retirar unos fusiles lo rodea a Rondó y ahí empieza otra etapa esto va a terminar resolviéndose por las armas retirándose Güemes hacia Salta y persiguiendo los Rondó deslibrándose diversos combates en la zona de la frontera la jurisdicción del cabildo de Jujuy con el de Salta y se vinieron tiroteando incluso hasta acá mismo en este campo donde estamos hoy fue también uno de los lugares de encuentro entre las tropas de Rondó y de Güemes Güemes sigue retirándose a Salta Rondó toma Salta Güemes se retira más hacia el sur y ahí finalmente llega un momento donde se estanca esto ya era imposible que pudiesen seguir dándose los combates y donde habían sufrido diversas derrotas ya las fuerzas la fuerza de Rondó ya les resultaba imposible seguir tomando la iniciativa y se ve forzado entonces a tener que firmar un pacto en San Miguel de los Cerrillos y cuando era inmediatamente el inicio de las acciones Güemes le había hecho a través de los gauchos lo mismo que los gauchos le hacían a los realistas cercarlo quitarle los alimentos y demás se produce ese encuentro y firman un acuerdo de paz un acuerdo un armisticio en víspera de la reunión del Congreso de Tucumán este es un mapa copia de un mapa que está en el archivo histórico donde en 1811 donde esta es la parte de Cerrillos donde está la casa había muy pocas cosas había una pequeña capilla y donde está digamos el sitio aquí está la ciudad de Salta donde está la finca San Miguel donde se firmó el pacto de los Cerrillos tuvo también intervención Maitalena Güemes de Tejada para hacer cual si fuese una mediadora ella también intervino puso toda su influencia necesaria para lograr que se pudiese llegar a un avenimiento razonable se logró la paz de San Miguel de los Cerrillos en los cuales se logró salvar entonces la la unión de estos dirigentes políticos y militares y se logró salvar lo más importante que era el ejército auxiliar del Perú si esa lucha se hubiera enfrentamiento armado hubiera llevado a cabo el Congreso de Tucumán o no se hubiera reunido o no hubiera tenido el desenlace que tuvo finalmente de hecho Luis Ducar Colmenares que es un historiador salteño dice Güemes no fue el defensor de la frontera norte sino que fue el defensor del Congreso de la Independencia declarada el 9 de julio de 1816 es decir todo el accionar de Güemes militar va a ser el que permita la reunión del Congreso que ese Congreso avance que ese Congreso declare la Independencia con esta guerra de recursos le he hecho sentir al General Rondó que una provincia valiente y generosa sabe sacudir el yudo de sus opresores si sofocando particulares resentimientos une sus votos con los que aspiramos desinteresadamente por las glorias de la patria yo prometo correr el velo a la ofensa y al ultraje olvidar imposturas y perdonar injurias recibir entre mis brazos a los que detesto y correr con ellos el camino del honor y de la gloria con la declaración de la Independencia Güemes sabe que los españoles volverán a acechar con más fuerza que nunca y también los frentes internos se vuelven cada vez más peligrosos para la causa patriota los grandes enemigos de Güemes fueron los comerciantes ¿por qué? porque se cortó el comercio con el Alto Perú porque estaba en manos de los realistas Salta está quebrada y los realistas lo saben la ruina lo amenaza si usted tiene ánimos de no sacrificarse avíseme a la mayor brevedad para que con mis jefes le proporcione cuanto desea para su familia pero todo venía muy bien mientras esa burguesía mercantil le posibilitaba seguir haciendo sus negocios pese a la guerra tanto con realistas como con patriotas pero luego la necesidad de la guerra lo fuerzan a Güemes a tener que decir no señores de acá no se exporta nada al Alto Perú porque eso es entregarle material que sirve luego para que los tipos vengan y nos muelan a palos el sostenimiento de la guerra sobre todo después del 16 en que ya no hay ningún control sobre el Potosí que era la zona donde se producía la plata evidentemente fue minando el poder también de los recursos para sostenerse no se podía vender mulas porque era abastecer al enemigo y esa era una de las fuentes más importantes de recursos entonces como no había ingresos de lo que se pagaba por la venta de las mulas había que pedirle a los comerciantes dinero entonces estos conflictos se van se van mezclando se van cruzando ¿cierto? la guerra de la independencia empieza a cruzarse con las guerras internas esto distrae recursos Güemes como digo es víctima en parte no solamente del enfrentamiento sino también de un sector interno de su provincia de su ciudad opuesto a Güemes que hace una alianza con los realistas porque perjudicaba el comercio digamos un año dos años aguantá pero 11 años y entonces era preferible que vuelva la añeta que se abran los mercados y no que quede este señor empecinado en el tema de la independencia y la guerra y todo lo demás porque además no solamente Güemes imponía contribuciones forzosas a los comerciantes españoles que muchos de esos se fundieron ¿cierto? sino también digamos los patriotas que primero colaboraban voluntariamente y después ya había una exigencia de que contribuyan pero la guerra iba exigiendo contribución contribución y la gente se cansaba estamos en la sala del tesoro tenemos documentos que son del archivo histórico todas estas estanterías son las son los libros de la biblioteca provincial y en este sector tenemos los documentos del archivo histórico este es un expediente es un pago de vituallas para el ejército y es cuando en la actuación de Güemes como el gobernador intendente de Sato este corresponde al cobro de deuda del estado con particulares en préstito forzoso en préstito forzoso y alude a la importancia de la causa patriótica ante la obstinada resistencia de Güemes de la Serna volvería con renovadas fuerzas deseando escarmentar al jefe Gaucho de una vez por todas la del 17 la invasión del 17 la de la Serna va a ser un punto realmente que va a modificar todo esto porque hasta antes de la llegada de la Serna y hasta antes de la reposición de Fernando VII en el trono de España como consecuencia de la derrota de Napoleón en Waterloo era una guerra prácticamente entre americanos luego iba a ser luchando con tropas que vienen de España tropas europeas en los años sucesivos España mandará a sus mejores ejércitos vencedores en Waterloo para recuperar los territorios de la corona y así sofocar la revolución los realistas invadirán reiteradamente el noroeste ocupando las ciudades de Salta y Jujuy y sumiendo a la región en la guerra y la miseria los jefes realistas de la Serna y Olañeta invaden con 8000 soldados Canterac con 9000 soldados Ramírez de Orozco con 6500 soldados todas estas invasiones son repelidas una y otra vez por Güemes los últimos seis meses de la vida de Güemes como no lo podían comprar con dinero ni con títulos ni con seguridad le pusieron precio a la familia de Güemes había que tomarle la familia para condicionarlo en la guerra Carmen se pasó los últimos seis meses hasta que murió Güemes escapándose por los cerros la figura de Carmen si bien era una de las mujeres más bellas que había en Salta no es la figura de una doncella débil y demás sino es una mujer que le pone el cuerpo también desde su lugar a la guerra como lo hizo lo hizo Macacha Magdalena que es la hermana de Güemes que también es casi su lugar teniente su consejera casi hasta como su vicegobernadora digo yo a las invasiones constantes de los realistas se le suma el comienzo de las guerras internas Salta queda en la pobreza y el olvido escenario ideal para que la oligarquía local comience a tramar su conspiración y en Tucumán el gobernador Bernabé Araos enrarece el aire de la causa libertaria impidiendo el paso de los pocos recursos que enviaban desde Santiago del Estero y Córdoba y Güemes choca con los tucumanos pero ya tiene un frente interno muy muy dividido la guerra fue tremenda exigió contribuciones la gente pudiente entre que tenían que gastar ya no querían gastar y olvidaban a la patria ya empezaban los intereses particulares desamoverse en Salta en Tucumán en Jujuy y Güemes este loco que nos quiere llevar a una guerra a seguir la guerra y bueno le va a permitir a sus enemigos de la patria nueva los comerciantes que básicamente lo que querían era retomar el comercio con el Alto Perú y que dejen de pedirles contribuciones forzosas intentan confabular con él esta confabulación que se llama de la revolución del comercio que se conoce con el nombre de la revolución del comercio que no tenía otro objeto que terminar con la figura de Güemes y yo digo que ha muerto el perro muerto a la rabia es decir terminaba la guerra independencia terminamos Güemes nosotros seguimos con nuestro comercio y todo fluye normalmente según era la costumbre y según ellos venían desde la época de la colonia porque los vínculos comerciales con el Alto Perú datan de aquella época y ahí se produce entonces la gran el gran enfrentamiento la gran conflictividad por la cual muchos de los comerciantes que formaban parte del cabildo de Salta con el apoyo del gobernador de Tucumán enemigo de Güemes van a tratar de hacerle un golpe del cual le quitan la gobernación mientras está peleando en Tucumán contra Bernabearados vuelve Güemes y entonces se produce un hecho de esos que suelen suceder que son reconocimiento de liderazgo este lugar configura un lugar lindante entre lo trágico y lo apoteótico porque aquí culmina una azonada de sus adversarios políticos un golpe de estado que se concreta el día 24 de mayo del año 1821 y que las páginas de la historia nacional lo grafican como la revolución del comercio y llega y encuentra toda una gente fortificada armada esperándolo entre los cuales hay varios de sus gauchos en eso Bonifacio Huergo que era un acérrimo enemigo de Güemes se adelanta supuestamente como parlamentario en este lugar cuando supuestamente se acerca para abrazarlo debajo del poncho llevaba una pistola y le hace un tiro a Güemes que por suerte no dio en el blanco y huye a galope tendido rumbo a la ciudad hoy sería rumbo al centro Güemes lo persigue hasta la entrada de la ciudad y cuando lo tiene a golpe de su sable él solamente le corta el poncho como diciéndole puedes penetrar en la ciudad tú te quedas con la libertad y yo me quedo con tu honor la fuerza que respondían al cabildo de Salta y sus comerciantes cuando lo ven a Güemes con su gaucho al frente inmediatamente dicen viva a Güemes se pasan y todo lo que lo habían destituido a Güemes no sabían cuál es el caballo más rápido para poder irse a Tucumán para que lo reciba Bernabé Arauz Esa revolución por suerte es sofocada Güemes logra sostenerse hasta que se produzca la última invasión van a pergeniar la traición van a confabular la forma de ir contra Güemes Estos ya estaban en comunicación con Olañeta y su vanguardia y son los que van a lograr entrar en forma sorpresiva entonces realmente darle la mayor de la sorpresa a Güemes pagados por los salteños 5 mil pesos Güemes le dijo necesito los últimos 5 mil pesos como empréstito forzoso no les pido más es el último envión yo con eso puedo trasladar mi gaucho y cumplimentar la faz ofensiva que me lo pidió San Martín San Martín ya desembarcó estamos en la etapa en la faz final si hicimos 30 hagamos 31 sería en el lenguaje de hoy 5 mil pesos y se terminó esos 5 mil pesos fue para para sobornarlo al barbarucho a Benítez para la traición a Güemes será opinable que sobre los montones de cadáveres que nos rodean sobre los lazos de sangre que humean en nuestro suelo sobre los ríos de lágrimas que han corrido sobre los incalculables sacrificios miserias y ruinas en que han sido envueltas las provincias se me haces responsable ante la nación Güemes contiene 5 invasiones realistas cuando un proyecto quien lo encarna al proyecto no lo pueden comprar no lo pueden derrotar y el proyecto de ese hombre lo tiene encarnado y el pueblo lo siente hay una sola forma en la historia siempre fue así hay que matar al hombre que encarna el proyecto y el proyecto Gracias por ver el video. 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 Gracias.